qué tal jóvenes señoritas un saludo a todos el día de hoy vamos a hablar o mejor dicho vamos a hacer un repaso importante de un tema que ya revisaron cada uno de ustedes pero es conveniente que se realicen diversos ejercicios para que en este caso se adquiera mayor habilidad y me refiero al lenguaje algebraico acuérdate que el lenguaje algebraico es una manera de expresar en este caso con palabras comunes buscar la manera de cómo expresarlo simbólicamente utilizando letras y números escriba de forma simbólica las siguientes expresiones vamos a revisar aquí el triple de un número 3x 3 que multiplica x nos da 3x el cuádruple de un número 4 veces x cuádruple significa 4 veces entonces 4x el sextuple de un número 6x el octuple de un número octuple lo entendemos como 8 entonces 8y acuérdense que la letra no es tan importante porque al final de cuentas entendemos que son números el quíntuple de un número 5 veces r 5 que multiplica r nos da 5r la mitad de un número x sobre 2 si o un medio de x también es la mitad de un número la cuarta parte de un número puede ser un cuarto de m o m dividido entre 4 m sobre 4 nos da la cuarta parte de un número un quinto de un número a sobre 5 o un quinto de a los dos tercios de un número dos tercios de w y las tres quintas partes de un número tres quintos de z ahora un número es igual a la novena parte de otro es decir x es igual a y sobre 9 un número es igual a la décima parte de otro x igual a y sobre 10 un número es igual al doble de otro a es igual a 2b doble de un número 2b un número es igual al triple de otro m es igual a 3n un número es 9 veces otro o sea b igual a 9c o 9 veces c el cuadrado de un número x cuadrada el cubo de un número x cúbica la cuarta potencia de un número cuarta potencia estamos hablando de x cuarta la quinta potencia de un número pues x quinta y así sucesivamente x sexta x séptima la raíz cuadrada de un número raíz cuadrada de x la suma del doble de un número y su triple la suma estamos hablando de más x más 3x su triple de quien de la misma x por eso se repite 3x x más 3x y finalmente el cuadrado de un número más su doble esto es x cuadrada más 2x y 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